Entre la programación establecida para celebrar la séptima semana municipal de la diversidad sexual, se llevó a cabo un ciclopaseo por las calles de la Ciudad Señora. Con un recorrido que inició en la glorieta del barrio La Ventura y que se extendió por las diferentes vías de la Ciudad Señora, se llevó a cabo una de las actividades que se agendaron para la celebración de la semana municipal de la diversidad sexual. Fue así como personas de la población LGTBI, quienes estuvieron acompañadas por diferentes clubes de ciclismo de Buga, se unieron en un solo grupo al ciclopaseo, que recorrió los diferentes barrios de Guadalajara de Buga. En esta actividad, además del deporte, también hubo integración entre sus participantes, quienes disfrutaron de principio a fin una de las varias programaciones que se prepararon para celebrar la séptima semana municipal de la diversidad sexual en Guadalajara de Buga. William Hurtado Loaiza, SENSE Noticias Buga.